Por mi conducto, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Cuarta Región Militar y la Octava Zona Militar, en coordinación con el Instituto del Deporte del Estado de Tamaulipas, les hace una atenta y cordial invitación a la ciudadanía tamaulipeca para que asistan y participen este 19 de mayo a las 8 de la mañana en el Paseo Dominical y Carrera Deportiva de 5 y 10 kilómetros que se realizará en el interior del Campo Militar 8B, ubicado en la carretera Reynosa Matamoros, en la colonia Almaguer, contaremos con la presencia de diferentes autoridades y asimismo realizaremos una carrera deportiva de 2 kilómetros para personas con capacidades diferentes y una carrera de 1 kilómetro para la infancia.